Con su venia, señora presidenta, compañeros y compañeras legisladores, el día de hoy, con este dictamen que proviene de una iniciativa ciudadana, aludimos a uno de los temas más relevantes que preocupan a las familias que desafortunadamente tienen un niño o una niña con diagnóstico con cáncer, por lo que por protocolo médico, el trabajador debe solicitar permisos laborales para llevar a su hijo a recibir tratamientos correspondientes. El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Su alta prevalecencia representa un reto para todos los sistemas de salud. En nuestro país, anualmente se diagnostican 5,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, lo que coloca a este padecimiento entre las primeras causas de defunción por enfermedad de niños entre 5 y 14 años de edad. Un tercio de los casos de cáncer podrían prevenirse y muchos que fueron considerados fatales en el pasado se pueden también curar. Para muchas personas, esto significa que pueden ser tratados de manera oportuna, efectiva e integral. La supervivencia global en menores de 18 años con cáncer, atendidos en las unidades médicas acreditadas de la Secretaría de Salud, es del 65% a la edad de 4 años. Si bien esto representa un avance significativo en relación con años previos, México aún se encuentra por debajo de los estándares en países desarrollados, donde se estima que el 80% de los pacientes se curan. Por ello, es necesario que nuestro marco normativo cuente con las disposiciones legales que apoyen a los trabajadores y trabajadoras y sus familias con permisos laborales para ganarle tiempo valioso a la vida de sus hijos. Este dictamen nos permite trabajar en este sentido al contribuir indirectamente a una mejor comprensión del cáncer y a fortalecer una cultura del autocuidado y de la corresponsabilidad en materia de salud, al tiempo de ser sensibles durante el proceso de atención oncológica infantil. El padre o la madre trabajadora que puede acompañar durante el tratamiento a su hijo menor de 16 años con el correspondiente permiso laboral para ausentarse de 1 a 28 días sin que puedan ser despedidos por ello, le permite enfrentar de forma distinta este asiago proceso. El amor es fundamental. Los padres podrán tener la seguridad jurídica que durante la licencia laboral conservará su empleo y hasta el 60% de su salario. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen, el cual nos permite generar un precedente valioso como sociedad. Se muestra la empatía y gran sensibilidad hacia casi 10 mil familias de trabajadores que están agobiados por la enfermedad y el tratamiento oncológico de sus hijos. A partir de la aprobación y publicación de esta reforma, los trabajadores contarán con mejores condiciones laborales para afrontar con amor los desafíos y compromisos que significa tener un hijo con cáncer infantil, lo cual será de gran ayuda para fortalecer los vínculos y la solidaridad familiar con la certeza de un empleo, de un ingreso, de seguridad social y atención médica. Compañeros legisladores, seamos solidarios. Ninguna familia está exenta de tener algún caso de esta terrible enfermedad. Ahorita podemos hacer la diferencia en esta 64ta legislatura. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias a usted. Gracias.